Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Latinos en Michigan TV, les habla Lilian Ospina. Cuando Donald Trump estaba haciendo campaña presidencial, él hablaba mucho de NAPTA y cómo ese acuerdo estaba perjudicando a Estados Unidos. Pues bien, hablé con un profesor de la Universidad de Michigan y con el cónsul de Michigan para que me contaran más sobre este tema. Veamos la nota. Durante su campaña presidencial, Donald Trump se dedicó a hablar de las desventajas de Estados Unidos en NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y hasta amenazó con terminar ese acuerdo. Decir que es un desastre es pura exageración por motivos políticos. Por otro lado, es un país, tenemos aquí un país supremamente heterogéneo. Entonces, lo que puede ser un beneficio en neto, en el promedio, de pronto no es un beneficio para todos. Entonces, y cada vez que uno cambia un precio, pues entonces hay alguien de pronto que está produciendo esa cosa. Si el precio baja, esa gente en cierto sentido pierde, porque pierde algo de su capacidad de generar ingreso. Entonces, integrarnos al mundo nos da la flexibilidad de comprar las cosas que se pueden comprar más barato en el exterior. Eso es bueno para el consumidor, es bueno para la cadena de suministro, o para algunas cadenas de suministro, pero siempre a alguien que pierde. Ahora, llevar eso a decir que es un desastre para todos, eso es exageración política, no es puramente para motivos de política populista. Sin embargo, esta semana el presidente Trump anunció que va a renegociar NAFTA con Canadá y México. En una negociación, todos los países que están participando en esa negociación van a pelear por sus intereses y se puede encontrar un convenio en donde todos ganen al mismo tiempo. Si esa es la cuestión, pues México está interesado en participar. Si esa no es la posición, pues yo no creo que ni México ni Canadá quieran participar en una negociación en donde no le tengan ningún beneficio concreto. Por otro lado, NAFTA es un tratado ya muy antiguo. Es un tratado que puede revisarse, pueden incluir muchas cosas más modernas. Entonces, un ejemplo que se nos olvida a veces, ¿qué porcentaje del comercio se maneja ahorita por Internet? Enorme. Y eso no estaba incluido en NAFTA, sería cuestión de incluirlo. Después también en México hubo una serie de formas muy importantes en cuestiones de telecomunicaciones, también en cuestiones de energía. Todos esos puntos pueden ser ventajas muy importantes para sumarlos a un NAFTA renegociado, nuevo NAFTA, lo cual permitirá tanto Estados Unidos como México como Canadá tener ventajas importantes a la utilización en los negocios. Entonces, yo sí siento que el revisar y crear un NAFTA mucho más moderno puede ser en beneficio de todos. En tratar de tener un convenio que nada más beneficio no es de las partes, pues es un imposible, ¿no? Es un sueño. Liliana Ospina, Latinos en Michigan TV, informando a la comunidad de Michigan. Para esta y otras informaciones para la comunidad latina de Michigan, no se olviden de suscribirse a Latinos en Michigan TV en YouTube y de seguirme en Facebook en Liliana Ospina o Latinos en Michigan TV. ¡Chao!